Quiero que me dejes vivir en paz. Y quiero que tú te dediques a hacer tu vida. Olvídate de mí. Ignacio me lo dijo. ¿Ginacio? Otavina, a él le mentiste, le inventaste una enfermedad para justificar que no me quieres. Dime, Alejandro, no supiste hacerme feliz. Eres un pobre hombre, Alejandro. Dime, dime que no me quieres, nada más. ¿Sabes qué? Esta conversación no tiene ningún sentido. ¿Sabes qué? Tienes razón, no tiene ningún sentido. Todo esto está enfermo, muy enfermo. Está enfermo del espíritu. No sabes lo que mataste con tu decisión. No sabes lo que nos has hecho perder a los dos. Tengo que aceptarlo. Adelante. No te quiero volver a ver en mi vida. Alejandro. Esto es lo justo. Es lo correcto. Es lo mejor. Elvia. Sí, señora. ¿Este es el quesillo que me mandaron de Tlaxiaco? Sí, señora, es ese. Ay, qué rico se ve. Ay, señora. Dígame. Ya le hablé a mi copadre. ¿Y cómo está? Ay, pues primero estaba muy apachurrado. Pero luego se puso muy contento cuando le dije. ¿Y qué fue lo que le dijo? Pues lo de las macetas, señora. ¿Macetas? Sí, dice, dice que le va a mandar todas las que tenía allí y son 650. ¿650 macetas, Silvian? Sí, yo no podía hacer con 650 macetas. Pues usted me dijo que le mandara todas las que tenía y eran todas las que tenía allí. ¿650? ¿Y yo te dije eso? ¿En qué momento? ¿Estaba usted hablando con el joven Alejandro allá afuera, señora? Pues ni cuenta me di. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué ya no las quería? Pues sí, pero ¿a dónde las vamos a poner? Que las manden a Sauchimilco y no las vayan a traer aquí. Sí, señora. Elvia. Sí, señora. Tú y yo tenemos una conversación pendiente. Necesito que le digas a Diana que hace falta que hablemos las tres. Ay, señora, pues... ¿Sabes de qué? Pues yo ya dije todo lo que tenía que decir y... Y pues... Señora, pues ya que estamos en confianza, pues uno oye y ve cosas y... ¿Usted dejó al joven Alejandro por ir a cuidar al doctor Jerónimo porque está enfermo? Jerónimo, estoy en una situación sumamente delicada, Elvia. Yo tengo la obligación, la responsabilidad de estar a su lado. Él no tiene a nadie más, no cuenta con su familia, no tiene a nadie. Aunque se le vaya la mitad del corazón, señora. Mi corazón entero está con Jerónimo y Alejandro lo tiene que entender. Pero, pues es que el pobrecito también está sufriendo. Debería usted decirle y a usted tampoco la veo muy contenta. ¿Tú crees que no me duele el dolor de Alejandro? A mí no me gusta lastimar a las gentes. Quisiera poderlo evitar, pero... No veo cómo. Ahora tienes razón. Tienes razón. Solamente la mitad de mi corazón está con él. La otra mitad está aquí. Con ustedes, con mi familia. Pero va a estar bien, señora. Tenemos que estar bien, Elvia. Tanto tú como yo. Aunque sea con la mitad del corazón, nada más. Ah, pero qué difícil. Ay, Paco. Mi pepinillo. Ay, te extraño tanto. Tú me dijiste que iba a rehacer mi vida. Que no iba a estar sola. Te equivocaste, mi amor. Estoy más sola. ¿Por qué te tenías que morir? Paloma. Lo último que nos faltaba. ¿Propesó? ¿Qué crees? Que se le ocurre a Elvia hablarle a Chón y pedirle 650 macetas de las grandes. Y ya vienen en camino. ¿Cómo? No entiendo. No sé, yo tampoco. En algún momento dado, yo le pedí, no me acuerdo, que pidiera que nos mandaran 650 macetas. Hazme un favor. No sé ni dónde las vamos a acomodar. Afortunadamente me lo dijo y entonces les pedí que las mandaran a Xochimilco. Ah, qué bueno. Eso fue bueno. Voy al mercado a comprar unas setas para la pasta. ¿Qué entiendes? ¿Quién es? ¿Estás triste? No, 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 estoy bien, estoy cansada. No, 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 para nada. Paloma, ¿tú tienes algo? No, nada más estoy cansada, en serio.